Buenas tardes para todos. El día de hoy estamos una vez más en una charla más en Tardes de ASRAE del capítulo estudiantil de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy nuestra invitada es la ingeniera Laura Silva. Ella es ingeniera mecánica con más de nueve años de experiencia en diseño mecánico en HVAC. Es una profesional con iniciativa creatividad y gran atención al detalle y enfoque colaborativo orientado a soluciones sólidas eficaces. Además, es candidata a Magister. Entonces, bueno, el día de hoy nos va a hablar de proyecciones de los distritos térmicos en Colombia. Entonces, ingeniera Laura, buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se te escucha bien. Perfecto. Bueno, sí, muchas gracias por la introducción. Sí, en este momento estoy cursando la maestría de tecnologías limpias de la Universidad de Santo Tomás y estoy desarrollando mi pieza en este tema de distritos térmicos. Entonces, bueno, queríamos hacerles un recorrido sobre este tema de los distritos térmicos, darles a conocer cómo estos distritos térmicos pueden ser una de las soluciones para lo que se nos viene en temas de cambio climático y mitigación del aumento de la temperatura global. Entonces, no sé si ya está viendo la presentación. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué son los distritos térmicos? Los distritos térmicos son plantas centrales de producción de energía térmica que a través de tuberías de agua caliente, agua fría, se distribuyen a diferentes tipos de clientes. Estos existen desde la década de los 80 y se clasifican según su tipología y sus generaciones. Estas generaciones están dadas según la eficiencia energética que maneja. Y esa eficiencia energética se aumenta o su mejora en la medida en que sus clientes sean diversos y las fuentes energéticas también a su vez sean diversas. Que también mejora el nivel de la deficiencia de los distritos térmicos, su nivel de control y de operación. A nivel Colombia, como pueden ver esta imagen aquí atrás, esta imagen es tomada de la página de distritos térmicos. En Colombia, a CAIRE, con SIDARE, que es el centro de distritos térmicos, con apoyo de la UNI, están desarrollando y con el Ministerio del Medio Ambiente están desarrollando programas para desarrollar estos distritos térmicos a escala, digamos, estatal. Entonces, ustedes pueden investigar en estas páginas, van a ver todos los proyectos que han formulado en diferentes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Montería, en donde ya hay unos distritos construidos, principalmente manejados, unos por EPM, uno por EPM, que es Alpojarra, y el otro por Celsia, los otros por Celsia, hay otros de Propotenza, Potenza en Villavicencio. Bueno, entonces, estos proyectos deben ser manejados si se quiere lograr el impacto en las ciudades en una economía escala, ¿sí? O sea, son proyectos que son de alta envergadura, alta inversión, y funcionan dentro de los esquemas de los Smart Energy Systems, o de las Smart Cities, ¿sí? De hecho, pues, son uno de los puntos más importantes de las Smart Cities. En países como Suiza, Dinamarca, estos distritos han ido evolucionando poco a poco, no solamente proveyendo sistemas de calefacción, sino que ya se incorporan, o sistemas de vapor, sino que ya también se incorpora enfriamiento, se incorpora secciones para suministrar enfriamiento a data centers, y, pues, la clave de esto es la optimización como tal de la energía, la centralización del mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, esa es como una de las claves importantes y beneficios que traen los distritos térmicos, y la operación. La operación se centraliza, y tal cual como una planta de suministro de energía eléctrica, pues, este suministra es energía térmica, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, tiene la disminución de espacios en las edificaciones, ya no vas a tener un chiller en cada edificación, sino unas acometidas de agua, y ya, pues, como tal, las instalaciones internas de los equipos interiores, ¿sí? También se pueden integrar fácilmente las energías alternativas, según la disposición del sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con las energías alternativas? Las energías alternativas, digamos, por ejemplo, eólica, solar, hemos alcanzado eficiencias más o menos hasta el 20%, y eso es demasiado. Entonces, cuando se integran las energías alternativas, pues, realmente se logra una, se logra obtener una eficiencia considerable, una eficiencia energética considerable. Y las energías alternativas son de un CAPEX, de un costo de, o sea, de un CAPEX y de un OPEX alto. Si esto se logra integrar en proyectos de gran escala, este CAPEX y este OPEX se logra mitigar un poco, ¿sí? ¿Qué se puede obtener también de los distritos térmicos? En los distritos térmicos, ya como, como les he dicho, puede tener integración de energías alternativas, asimismo tiene integración de otro tipo de energías. Entonces, se puede lograr generación y trigeneración de energía. Puedo tener producción de energía eléctrica o una derivación de producción de energía de frío por medio de un chiller de absorción, ¿sí? Se disminuye la operación que el usuario final tiene que ejecutar y se centraliza como tal. ¿Qué es importante en estos distritos térmicos que aporta la SESMACCIF y que aporta a todos los objetivos de desarrollo sostenible? Que son sistemas que colaboran en la disminución de emisiones de la SAO, de las sustancias agotadoras de ozono, y en las emisiones de CO2. Las emisiones de la SAO, pues ustedes ya saben que vienen de todos los refrigerantes que usamos en los sistemas de aire acondicionado, ¿sí? Entonces, bueno, sí, efectivamente se utilizan chillers en la mayoría de los distritos que utilizan refrigerantes, pero no tenemos primero que todo la utilización de esos refrigerantes en un lugar centralizado, ¿sí? Por lo cual, pues, se pueden hacer mejores procedimientos de mantenimiento para evitar emisiones al ambiente de esa SAO. Y cuando se hacen los recambios o los retrofit de los equipos, pues entonces vamos a tener la oportunidad de tener un proceso bien hecho, digamos, haciendo referencia a que estamos haciendo un proyecto, o estamos estudiando, o estamos imaginando un proyecto a gran escala. A gran escala. Disminuye las emisiones de CO2 equivalente. Si utilizamos trigeneración, ya sabemos que allí tenemos una disminución de CO2 equivalente. Al final del proceso, pues, la cantidad de CO2 va a ser menor que si utilizáramos todo un sistema de producción de térmica a través de combustibles fósiles o de la red eléctrica sin ninguna obtención de energía adicional, ¿sí? Y además, si integramos las energías alternativas, vamos a tener aún más disminuciones de emisiones de CO2. ¿Qué retos tenemos? Bueno, los retos más importantes es que debemos implementarlos en países en la línea ecuatorial, que son los países, digamos, tropicales que están en este momento... No están tan... Estos países realmente en la actualidad no están tan impactados por las altas temperaturas como si lo han estado países nórdicos, como Canadá, por ejemplo, que el año pasado llegó hasta los 55 grados centígrados, ¿sí? O inviernos inclementes. Si tenemos, si estamos padeciendo, digamos, de fenómenos del niño y la niña complejos, sin embargo, si nos deberíamos empezar a preparar porque la temperatura media de la Tierra se ha aumentado. Entonces, hay estudios en donde dicen que la temperatura media de la Tierra ha aumentado un grado. El año pasado como que aumentó un grado. Entonces, cada vez más se está viendo el uso de los sistemas de aire acondicionado unitarios, ¿sí? En toda la zona caribe, en zonas cálidas del continente que no son cálidos, pero son cálidas, también se ve el uso del sistema de aire acondicionado por muchos factores. Si hay aumento de temperatura, hay aumento de la percepción de las condiciones de confort. O sea, la gente no quiere tener solamente el abanico, sino un sistema de aire acondicionado. Y hay otra cosa muy importante. Hay demasiada centralización de personas en las urbes. Y las oficinas son un sitio muy importante de consumo de sistemas de aire acondicionado hoy en día, incluso en Bogotá. ¿Por qué razón? La arquitectura que hoy se está haciendo en Bogotá son arquitecturas que no contemplan ventanas operacionales, porque en Bogotá uno diría, pues yo no necesito aire acondicionado. Pero resulta que no se contempla ventanas operacionales y se manejan oficinas de gran densidad, ¿sí? ¿Qué sucede allí? Se necesita siempre sistemas de aire acondicionado. ¿Para qué hay principalmente, además de mantener la temperatura? Para mantener un espacio interior limpio, ya que estamos hablando de urbes bastante contaminadas, de calidades de aire bastante contaminadas. Entonces, el uso de sistemas de aire acondicionado, de filtración de aire, se está aumentando cada día en día. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se está impactando la red eléctrica. La red eléctrica cada día más se está soportando más y más y más de lo que fue diseñada inicialmente. Entonces, es importante y necesario que empecemos a empezar a pensar en desarrollar buenos proyectos de distritos térmicos, ¿sí? Que suministren esta energía térmica debidamente con altos estándares de eficiencia y para eso se necesitan proyectos a gran escala, integraciones políticas públicas, valoraciones y evaluaciones de desempeños energéticos, sociales, ambientales y económicos, ¿sí? Entonces, tiene bastante campo en estos países. Los distritos térmicos, como les digo, son plantas de producción construidas hace mucho tiempo, 1960, 1950, en otros países. En otros países van en quinta generación. Hoy en día tenemos acá en Colombia distritos de tercera generación, tratando de llegar a la cuarta, ¿sí? Entonces, es muy importante que nos preparemos para estos avances tecnológicos, que podamos valorarlos y evaluarlos apropiadamente. ¿Qué leyes están relacionadas como tal con el tema de la... Ay, ¿cómo que puedo quedar aquí? Voy a hacer una cosa. Disculpenme en un momento porque no veo la... Listo, entonces, en marco legal en Colombia como tal, ya aterrizándolo acá en Colombia. Tenemos varias leyes y varias resoluciones, ¿sí? ¿Qué lineamientos hay? ¿Qué lineamientos se tiene? Lineamientos para la protección de la capa de ozono, según la ley 30. Se enumeran también las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en la ley 29, el 92. Reglamento para la prestación de servicios públicos en la ley 142 y hago una anotación allí. Se habla un poco del suministro de energía térmica en todas estas leyes, pero no hay una sola manera en este momento para contabilizar cuánto se debe cobrar por esa energía térmica. No ha salido nadie que diga cuánto se debe contabilizar, cuánto se debe cobrar por el suministro de esa energía térmica. Entonces, eso es un factor súper importante. Si ustedes miran, por ejemplo, la CREC, la CREC ya tiene establecido cuánto se debe cobrar por el suministro de la energía eléctrica. Y esos son los factores de distribución, transmisión, comercialización de la energía eléctrica que todos vemos en el residuo de la energía eléctrica. A eso es lo que deberíamos apuntar en el suministro de la energía térmica. ¿Listo? Ordenamiento territorial. Importante. Los distritos térmicos, al ser gran escala, deben estar incluidos en los portos de la ciudad, ya que tienen implicación en las redes de energía eléctrica, de servicios públicos, de infraestructura, desarrollo de ciudades, planificación. ¿Sí? Es importante. No, cuidado. Más con nosotros, no más. Más con nosotros, tenemos lineamientos de regulación de energías renovables no convencionales, que son las 1750, donde nos hablan de cuáles son los regulamientos, las regulaciones para el uso de la energía, de las energías renovables. ¿Cierto? Pero aún así, todavía no tenemos mucha regulación en el distrito térmico. ¿Sí? ¿Qué tenemos como tal? En la parte de acción climática, en la parte de carbono y neutralidad, y fuentes centralizadas de energía. ¿Qué tenemos en la ley 2.099 del 2021? La dinamización del mercado energético y la reactivación económica, ¿sí? Que fue, esta fue, después de, esta fue post-COVID. Entonces, tiene lineamientos, pero para el uso de energía feo térmico. Pero aún así, no tenemos lineamientos para esa integración de esas energías. ¿Cierto? O esa validación, como tal, según los recursos que hay en el sitio donde va a estar el distrito, ¿sí? Porque el distrito térmico, donde se vaya a localizar, debe integrar las energías renovables que tienen lugar, ¿sí? Y eso va a ser el aprovechamiento correcto de esos recursos naturales. Ahora, ¿cuáles son los impactos ambientales que va a tener el aprovechamiento de esas energías renovables? En Potenza de Villavicencio están, hay un distrito térmico que saca de pozos profundos, saca no, utiliza agua de pozos profundos para hacer el sistema de condensación de la torre. ¿Sí? ¿Qué impactos tiene calentar esa agua que está en pozos profundos? ¿Sí? O si utilizamos sistemas marinos, ¿qué impacto tiene calentar el agua de mar que está por debajo de la termoclínica? ¿Sí? Y bueno, ya las resoluciones nacionales, como el uso del asado, el almacenamiento, el transporte, que son cosas que se deben regir como tal en todo el proceso de mantenimiento y operación de los distritos térmicos. Y otra cosa muy importante, la cogeneración, lineamientos técnicos de la cogeneración, cómo se va a vender esa energía eléctrica producida en un distrito térmico para ser integrada en la red nacional de energía eléctrica. ¿Sí? Estos son como tal, ah bueno, y algunos incentivos tributarios. Estos incentivos tributarios tienen, tal vez todavía, muchas cosas que mejorar. Los incentivos tributarios, si ustedes ven esta resolución, tiene bastantes cosas un poco abiertas sobre a qué equipos importados, por ejemplo, chillers, tanques de extensión, bombas, variables de frecuencia, le van a poner un incentivo tributario. Pero, ¿qué sucede? Que el agente aduanero todavía no está entrenado para verificar si ese tipo de equipos está como tal con ese incentivo tributario y las personas que importan esos equipos terminan recibiendo el incentivo tributario muchísimos años después o no lo terminan recibiendo, no se lo reconoce. Entonces, hace falta pulir como tal en esta parte. Bueno, acá les quiero mostrar una gráfica en donde ustedes pueden ver las poblaciones que viven en climas cálidos extremos. Esta es una gráfica de datos tomados de la International Energy Agency, en donde se muestran poblaciones que viven en climas cálidos extremos necesitando enfriamiento, poblaciones que necesitan enfriamiento porque sí, no que están de vida o muerte, y la incursión de los sistemas de aire acondicionado. ¿Qué pueden ver ustedes allí? Norteamérica. Norteamérica tiene el 78% de la incursión de los sistemas de aire acondicionado. ¿Sí? No, pues es un lugar del mundo que, bueno, más adelante tenemos el consumo eléctrico en aire acondicionado, pero este es el consumo más grande de energía en el mundo, ¿cierto? Estos países. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en África, donde el 55% de la población que vive en climas cálidos no tienen? Cálidos extremos. Cálidos extremos donde podemos tener deshidratación en menos de, no sé, 12 horas, con 54 grados de temperatura, ¿sí? Y solamente el 6% de aire acondicionado se ha incursionado en esos países. Por ejemplo, el medio oeste, el medio oeste, donde tenemos temperaturas altísimas, el 42% de las personas que necesitan realmente para vivir sistemas de incursión no tienen aire acondicionado. Por ahí solamente Dubái. Y Dubái tiene sistemas complejísimos de sistemas de aire acondicionado y consume demasiada energía, tal como lo hizo en el mundial del año pasado. No sé si ustedes vieron algún artículo en donde se observaba cómo el consumo de energía eléctrica en Dubái para el mundial fue un derroche de energía, no valió la pena toda la cantidad de bonos de CO2, de toda la cantidad de compromisos que se firman en las organizaciones mundiales. Y resulta que estaban refrigerando todo el espacio donde los jugadores jugaban, botando aire directamente al espacio donde se jugaban, botando aire. Eso es botar dinero, ¿sí? Para crear, digamos, microclimas allí pudieran jugar con temperaturas, pues, un poco llevaderas. Pero aún así, eso es una cantidad de energía botada al espacio impresionante. Entonces, ¿para qué les muestro esta tabla? Es para que nos demos cuenta que muy poca población, solamente los países más desarrollados, tienen incursión de sistemas de aire acondicionado. ¿Qué sucede? El ser humano sí o sí va a necesitar aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, es muy poca la población, es muy poca la población que está cubierta por sistemas de aire acondicionado, pero es mucha la necesidad. Entonces, algo tenemos que ver. Otra cosa muy importante, aquí en la IEA contabilizan las emisiones de CO2 conforme han pasado los años y conforme el consumo eléctrico en el mundo de los sistemas de aire acondicionado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros, bueno, acá está la pandemia, en la pandemia se estabilizó el consumo, como se bajó, ¿por qué razón? Porque, digamos, oficinas, centros comerciales no estaban ocupados, todo se pasó a la parte residencial y allí fue un poco más llevadera el consumo en el día para entrenamiento de espacios. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Que al inicio, digamos, de la producción en el 2000, perdón, del consumo energético del 2000, era más la cantidad de CO2 que se producía por cada exajulio de energía consumida. ¿Sí? Los sistemas de aire acondicionado han sido cada día más eficientes, más eficientes. ¿Cuál es la idea? La idea es que al 2030 tengamos un net cero. ¿Sí? Un net cero es una producción de cero emisiones de CO2. ¿Sí? Para llegar a un consumo que se proyecta en 7,9 exajulio en el 2000, en el 2000, bueno, acá es 2050, perdón. En el 2050 con una producción de CO2 mucho más baja que la del 2000. Eso es lo que se espera. ¿Y en qué está basada esa proyección? En el desarrollo de sistemas, primero, unitarios, es decir, mini-split, manejadoras, que sean eficientes, tengan eficiencias. Incluso ahorita en el 2023, en enero del 2023, el International Mechanical Code, el International Building Code, cambió el de, cambió el, perdón, el International Energy Code, cambió sus estándares a CIR2. CIR2. CIR2 es el, eh, una medición de eficiencia energética de los equipos. Ya no es CIR, solo CIR, sino CIR2. ¿Sí? Porque los equipos tienen que ir forzosamente mejorando su eficiencia. Entonces, ¿qué sucede con los países tercermundistas? Que van a incrementar su necesidad y obviamente tienen que incrementar su competencia tecnológica. Ahora, ¿qué es un distrito térmico? O sea, acá tengo yo un esquema que tengo planteado en mi tesis. Eh, este es un, este es un, un esquema de lo que es como tal un distrito térmico. La línea está un poquito clara, está, porque hay muchas cosas, yo la, yo la pude agrandar más. Pero en esta parte de acá, eh, podemos ver, para que pueda notar. En esta parte de acá, que es toda la planta de producción, podemos ver de qué está compuesta. Entonces, aquí podemos ver, eh, la, en la parte de condensación. Eh, aquí podemos ver que, que, de qué está compuesta la parte de condensación. Sabemos que podemos tener equipos de, eh, condensados por aire, condensados por agua de mar, condensados por pozo profundo, o condensados por torres de ampliamiento, ¿sí? Acá tenemos chillers condensados por agua, o chillers condensados por aire, ah, perdón, chillers condensados por aire, o chillers de absorción, ¿sí? Eh, ¿qué tenemos? Que podemos tener también un sistema de almacenamiento de energía, el cual aumenta la eficiencia de los sistemas, eh, térmicos en distritos de enfriamiento o de calefacción también. Tenemos un cliente final, en donde aumenta la eficiencia si tengo diferentes tipos de clientes, porque voy a tener diferentes tipos de horarios, y porque mis equipos van a operar más tiempo al 100% en la caja, ¿sí? Y tenemos unas fuentes energéticas, que pueden ser todo el tipo de energía renovable, que ustedes se puedan imaginar según la ubicación del sitio. Si estoy en Barranquilla, podría utilizar, eh, digamos, el, el enfriamiento en agua de mar, es también una, una, una fuente de energía renovable, porque no estoy usando enfriamiento, solamente el bombeo en energía, para bombear agua a un chiller de agua, por ejemplo, para enfriarlo. Eh, pero también podríamos, eh, hablar de la parte eléctrica, de donde puedo sacar la parte eléctrica, de una granja eólica, de una, eh, granja de paneles solar, o podría tener unas turbinas marinas. Eh, para la parte del chiller de absorción, podríamos tener combustión biomasa, de, de biomasa, ¿sí? O colectores solares, para hacer toda la parte de, eh, de, de la absorción, de la absorción del chiller de absorción, ¿sí? Y, eh, podríamos tener también congeneración, todo esto va para el chiller de absorción como tal. Esa es la integración que tiene como tal el distrito terreno. Eh, a grosso modo, esa es como tal la, la, el esquema de, de lo que podríamos tener. Entonces. Entonces, ¿qué tipos de equipos tenemos allí en los distritos térmicos? Bueno, tenemos chillers, tenemos torres de enfriamiento, sistemas de bombeo y tuberías aisladas, ideal, importantísimas en el ambiente en las tuberías, porque de esto depende la ganancia de, de un grado o dos grados en caudales de agua enormes, pues que significa dinero y eficiencia en efecto. Sistemas para, eh, eh, purgación, purga de agua, purga de agua o expansión de agua, calderas, chillers de absorción, y demás. Esto es una pequeña línea de tiempo de lo que fueron los distritos térmicos más que todo en Estados Unidos y en Europa. Entonces empieza en 1877 con un distrito energético en Lockport, New York. Allí empieza el concepto de producción de vapor que, eh, además de producir, producir vapor, puedo producir energía, ¿sí? Por medio de una turbina de vapor. Y, pues, produzco vapor y produzco energía. En 1889, eh, ya tengo entonces un, un distrito de refrigeración. En, de 1900 a 1949, eh, tengo sistemas de, de, eh, calefacción en París, en Copenhagen y en Bruselas. En 1960, eh, tengo distritos de enfriamiento para zonas no residenciales, eh, y áreas cercanas a las urbes, ¿sí? En 1963, tengo servicio de agua, eh, eh, por medio, de agua fría, por medio de una empresa que se desarrolló un distrito que se llama la Connecticut Gas Company USA. En 1967, eh, en 1967 está el primer distrito de frío como tal en Europa, en París. Eh, en 1973, ya desarrollan el DOE en, en USA, en Estados Unidos, eh, para las plantas de calefacción, eh, que producen calefacción y producen, eh, energía. Y en 1981, tengo los distritos de frío en, eh, Oslo, ¿sí? En 1992, tengo uno de los mejores distritos y, de hecho, hoy en día, con más, eh, control, eficiencia energética en Suiza, en Bésteros. Y en 1995, eh, hay un distrito de enfriamiento, de enfriamiento en Estocolmo. Entonces, hoy en día tenemos distritos térmicos en muchos países de, de, de Europa, de Europa, muchos países en Norteamérica, eh, perdón, muchas, muchos distritos en Norteamérica, eh, son, están desarrollándose bastantes distritos en toda la parte, eh, del Medio Oeste, en China, en Japón, en Arabia Saudita. Eh, aquí en Colombia, pionero, es Puerto Rico. Las condiciones favorables para que existan los distritos térmicos, la tasa de conexión de edificios de las zonas de abastecimiento, planificación de las futuras ampliaciones de los usuarios, densidad de la demanda térmica de la zona, importante. Debe haber una buena densidad para poder invertir en tanto, en, en, en todos estos sistemas. Y disponibilidad de las fuentes locales de energía térmica, tanto renovables como fuentes de calor residual. Eh, los Smart Thermal Network, eh, manejan en todos estos, la eficiencia energética, redes de energía inteligente, integración de energías locales, eh, renovables o de baja emisión de carbón, adaptación entre la generación de energía, disponibilidad local del recurso renovable, posibilidad de acoplamiento con sistemas heat pumps y cogeneración y adaptación a diferentes tecnologías de almacenamiento, tecnologías de supervisión, de diversidad en el uso para su propio control. Bueno, esta es una tabla, eh, en donde ustedes pueden ver las diferentes generaciones. Finalmente, en la cuarta, en la primera generación, tenemos los primeros distritos de solamente producción de vapor y energía eléctrica. Ya en la última etapa, tenemos la integración de todas las energías que ya les he mostrado anteriormente. Eh, quienes están apoyando los distritos térmicos, la unidad técnica del ozono, la dirección de cambio climático, la UFME, la UNUDE, eh, y el Ministerio del Medio Ambiente. Estos son algunos distritos térmicos que ustedes pueden ver en la página de ACAIRE. Entonces, está el distrito de Alpujarra, está, eh, el distrito de Montería, está el distrito de Tocancipá con FEMSA, el distrito de Serena del Mar, eh, y bueno, esas son como tal, eh, las, las, las opciones. Ahora, eh, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo se está disminuyendo el consumo energético con alto potencial de calentamiento global en nuestros países? ¿Se está evaluando todas las fuentes de energías alternativas de la región? ¿Cómo se está evaluando las eficiencias energéticas de los distritos térmicos? ¿Se está disminuyendo realmente el consumo energético en estos distritos térmicos? ¿Estamos articulando todos los actores para disminuir el consumo energético? ¿Cuál es la cobertura política y económica que incentiva estos proyectos? Eh, bueno, aquí tengo un pantallazo de lo que es como tal, eh, lo que te marca la ley 1715 del 2014, eh, y la resolución, eh, U, eh, 176 de la U, donde te dice, pues, ¿cuáles, cuáles son los formularios o los datos que tú tienes que llenar para poder, eh, digamos, pasar como tal la, 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 la exigencia del país? Entonces, ahí, para que tengan en cuenta eso. Eh, los retos objetivos, bueno, la evaluación energética es importante, la evaluación del impacto social y ambiental, eh, saber cómo es que vamos a hacer la integración con las redes de desperdicio energético, la planación de ejecución y ejecución de proyectos es importante, que es la disponibilidad del recurso de energía renovable disponible. La regulación energética de los distritos térmicos es muy importante para saber cómo es que se va a hacer el uso de estas, de estas energías, eh, y la metodología de el seguimiento de la operación de estos distritos. Importante el seguimiento, digamos, como tal, de la veeduría popular de los portos, para que se puedan articular estos distritos, ¿sí? Eh, deben haber, eh, articulación entre diferentes interesados stakeholders de la, de la construcción, ¿sí? Porque son proyectos a gran escala. Eh, digamos, hoy tenemos, hoy en día tenemos un distrito en Montería que lo opera a Celsia. Está muy bien, utiliza paneles solares, atiende solamente un centro comercial. Qué interesante sería si se pudiera ampliar a otro tipo de, de clientes como, por ejemplo, un, un hospital, ¿sí? Eso, eso es algo que, que podría quedar para, no sé si tienen preguntas. Ah, Milton, cuéntame. Eh, pues no, mi pregunta era, o sea, cuando tú estabas mencionando las normas y las leyes que aprobaron, pues, o sea, lo único que me hizo falta, pues, saber quién era, como el instituto, la agencia encargada de hacer seguir esa norma, o, pues, bueno, más costumbre colombianes de la región de penalizar a los que incumplen, pues, la responsabilidad energética, la calidad del aire. Eh, o sea, el Ministerio, o sea, el Ministerio del Medio Ambiente, eh, las, las, las instituciones que están, digamos, un poco relacionadas con el control de la SAO, con el control de la congeneración, con el control de, eh, el uso de energías renovables, es el Ministerio del Medio Ambiente y, eh, eh, la UFME, la, la UFME, la UFME, la UFME y el Ministerio del Medio Ambiente, que son los que sacan como tal toda la resolución, ¿sí? Ok, ok. Marlo. Sí, ok, buenas tardes también acá, eh, pues, de la Santo Tomás, eh, quería preguntar dos cositas, eh, entiendo que, bueno, más o menos lo que estás diciendo es que los distritos térmicos van a ser, o, bueno, los que hay montados en ese momento van con el sector privado, entonces, y bueno, y también cuando mencionas... ¿Van con qué, perdón? ¿Van con qué? ¿Con el sector privado? O sea, o sea, van a ser impulsados para el sector privado, o sea, es que me surge la pregunta de que, si, digamos que, o sea, la parte pública, ¿cómo va a entrelazarse con el sector privado? O sea, y las ganancias de lo que se saquen de distritos térmicos, o sea, bueno, fuera de la, del beneficio ambiental, que obviamente es notable, eh, los proyectos, digamos, solo se la van a dar a, a empresas, me imagino gigantes, porque si, lo que decías de que Celsia manejaba, está manejando el distrito térmico, pero entonces esas inversiones son muy grandes, y digamos, de lo que se tiene para planificación en Bogotá, digamos, si se fuera a montar, si se fuera a montar un, un, un distrito en Chapinero, por ejemplo, también lo mencionaste, que se necesitarían como posicionamientos o localizaciones como estratégicas, entonces, obviamente, para montar un distrito térmico, pues, sería una inversión grande, ¿cómo, cómo es la relación de inversión entre, entre el sector público? El punto relacional es el plan de ordenamiento territorial de las ciudades. Ese es el punto estratégico. Porque los que van a planear el desarrollo de la ciudad, son los que tienen que determinar dónde va a estar el distrito, ¿sí? ¿Y en ese momento, y en ese momento, eso ya está, o, 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 está para el plan de ordenamiento territorial para Bogotá, lo es, eh, creo que lo estaban analizando, eso lo estaban analizando en el gobierno de Claudia López, no sé qué pasa en la siguiente administración. Planes de ordenamiento territorial para la ciudad de Montería, también lo están analizando, ¿sí? Eh, ahora bien, ustedes saben que el tema de la política es compleja y cambia cada cuatro años. No sé qué pueda suceder, cada vez cambia el POD, cada vez cambia el POD, pero ¿cuál sería el punto clave? El punto clave es el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, que da los lineamientos donde debe quedar el distrito. Ya la operación, el mantenimiento, lo hacen, pues yo creería que se puede hacer, lo puede hacer una empresa mixta, o lo puede hacer una empresa privada. Yo siento que ahí no hay, eh, lo que sea mejor para la ciudad, ¿sí? Ok, eh, adicional a eso, bueno, y entonces ahí digamos dónde queda, qué, bueno, ya que se van a intentar a plantear, o se van a montar, pues, es importante que, digamos que con, tanto el sector como económico y el sector también académico estén pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades hay para las empresas, no los que pueden hacer grandes aportes, sino que, o sea, qué se tiene planificado para empresas medias, para el sector económico? Muchas oportunidades. ¿Cado? Sí. Muchas oportunidades, mira. Página de SIDARE, página de PRODURE, página de la UTU, han salido muchísimos, muchísimos proyectos en donde tú puedes ver cuáles son las, tú puedes ver un montón de proyectos que han salido para grupos de investigación en donde los muchachos, o sí, de la universidad y tal, ofrecen, perdón, aplican a proyectos de, que ellos, o sea, que estas organizaciones proponen. El último que hicieron fue, bueno, han hecho también artículos de investigación y demás, pero el último que hicieron, que tengan que me voy a conectar un minuto por mi celular. El último que hicieron, ya lo, creo que ya lo asignaron, se lo ganó la universidad distrital, pero hicieron uno como tal de eficiencia energética y otro sobre costos, el costo que yo les comentaba, ¿cómo es que vamos a cobrar esa energía? ¿Cómo se va a cobrar esa energía? ¿Sí? Entonces, sí hay oportunidades, digamos, para el sector académico y también, pues, para el sector privado, porque el sector privado también invierte en innovación según su experiencia, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Laura, una pregunta. Gracias por la excelente charla que nos has dado esta tarde. Necesariamente los distritos térmicos tienen que ser concebidos a un nivel tan grande como que se requiera ubicarse en un, en el plan de desarrollo o en el plan de ordenamiento territorial, o se podrían pensar, por ejemplo, en conjuntos residenciales donde se genere vapor, donde se genere agua fría o donde se genere refrigerante y que puedan efectivamente generar las condiciones óptimas o de confort para ese conjunto residencial o, por ejemplo, para las zonas, para las zonas francas, por ejemplo, o para zonas industriales o parques industriales, ahí también tendría que ir a esa parte del ordenamiento territorial o, sencillamente, podría ser dentro del mismo diseño hacer la estipulación de ese distrito térmico. Pues, a ver, ¿qué te podría decir? Los distritos térmicos que están siendo utilizados, ¿me escuchas ahí? Se te escucha muy lejos. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí me escuchan bien? Déjame un segundito. Listo. Qué pena que es que, hasta luego que se me... Qué pena que es que me tocó salir de dónde está. A ver, el tema ahí de los distritos térmicos, que es lo que yo les comentaba, es la eficiencia energética, ¿sí? Si vamos a hacer tremenda inversión, pues, entonces, la eficiencia energética debe ser un factor importante, porque la inversión sí es muy alta. Y la inversión no solamente de equipo, sino de espacio, de personal que maneje el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un distrito térmico pequeñito, entonces yo más bien no lo llamo distrito térmico, sino que es la planta térmica del edificio, y punto, ¿sí? Porque un distrito térmico aumenta su eficiencia en la medida en que tenga diversidad en fuente de energía y diversidad en cliente. A eso es que, para eso es que vale la pena el distrito térmico, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú tienes un distrito térmico solamente para la zona industrial, pues, bueno, tienes una planta más, centralizas, digamos, esa planta, pero resulta que esa planta industrial, a menos de que tenga diferentes horarios de ocupación en sus espacios, esa planta va a ser un solo cliente, a menos de que tenga diferentes horarios de ocupación, ¿sí? No sé si me hago entender la respuesta. Sí, sí me fui. O sea, el parámetro fundamental termina siendo la eficiencia. El parámetro es la eficiencia. ¿Qué voy a pasar aquí por una sala de música? El parámetro finalmente termina siendo la eficiencia energética, ¿y para qué lo quieres? En Serena del Mar, ¿qué sucede? Perdón, en Serena del Mar, no, en Montería. En Montería, en el centro comercial mío, Montería. En ese centro comercial hay un distrito térmico, tiene congeneración, ¿sí? Eso está muy bien. Tiene paneles solares, eso está perfecto. ¿Pero qué sucede? Solamente atiende al centro comercial. Entonces, tienes un equipo grandísimo. Ahora, hay que entender una cosa. Los sistemas de aire acondicionado siempre se dicen para las cargas máximas pico, ¿sí? Tú haces un cálculo de carga y ese cálculo de carga te dan 100 toneladas. Un ejemplo, 100 toneladas de refrigeración. Es decir, que tú tienes que comprar un chiller de 100 toneladas de refrigeración. Sí o sí, o si no vas a quedar en algún momento del año sin esa posibilidad de proveer esas 100 toneladas de refrigeración. ¿Pero qué sucede? Que esas 100 toneladas de refrigeración solamente las vas a utilizar el 25% del año. ¿Qué vas a hacer con toda esa carga que no utilizas durante todo el año? La tienes que desplazar a otros picos. De eso se trata la eficiencia de la diversidad de clientes, ¿sí? Vale, perfecto, sí. Muchas gracias. No, veo quién más tiene preguntas. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Gracias. No sé si Camilo está listo para cerrar la sesión. Si no, pues, de todas maneras, le damos las gracias por la conferencia. Gracias a todos por participar. Y nos veremos la próxima semana en Tardes de Azra. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.